Pedagogía digital. Enseñanza. La denominada revolución industrial se ha incorporado poco a poco a todos los ámbitos de nuestra vida, como el educativo. A medida que han ido pasando los años, han ido cambiando las formas en las que nos enfrentamos al proceso de enseñanza-aprendizaje. De las enciclopedias pasamos a la encarta y después a Wikipedia. El lápiz ha sido sustituido por la pantalla táctil. Muchas tutorías son virtuales y los dispositivos electrónicos se han convertido en los principales aliados del estudiante. Nos encontramos en unos momentos donde asistimos a profundos cambios. En esta línea, algunos autores como Bauman apuntan que vivimos en una modernidad líquida, donde lo inmediato y efímero prevalecen por doquier. Así, lo que hasta hace instantes parecía seguro y estable, se presenta como efímero y trivial. Bauman irrumpe en la dinámica de descripciones de lo que sucede en la actualidad, definiendo la condición no estática de la vida moderna bajo un concepto innovador, modernidad líquida. Esta gráfica muestra algunos principios, términos y aspectos relacionados con este concepto y su incidencia en la educación en particular. Términos como el tiempo acelerado, la educación digital, las personas, inestables, cambios profundos, incertidumbres, nuevas experiencias, y una política de poder global como también de política local. Evolución de las necesidades del docente No todas las personas ni todos los sistemas han experimentado lo mismo al enfrentarse a este cambio tan abrupto como ha significado la pandemia por la COVID-19. Algunos sistemas ya disponían de una colaboración y una infraestructura tecnológica más fuerte que les ha ayudado a ofrecer una respuesta más rápida, mientras que a otros les ha costado dar con el camino correcto. Cuando examinamos las formas en que han respondido los docentes a esta emergencia global, Microsoft ha identificado tres zonas en este atravesar de los docentes. Las ha denominado como zona de inestabilidad, la zona de aprendizaje y la zona de crecimiento. Las zonas no están estrictamente delimitadas ni aisladas, y pueden que ni siquiera se sucedan de forma secuencial. A medida que cambian las circunstancias, las personas, los centros y los sistemas pueden avanzar y retroceder por las zonas a medida que acumulan experiencia y cambia la situación. El potencial de esta metáfora de las zonas es facilitar una lente para que las personas y los sistemas reconozcan dónde se encuentran y emprender las acciones necesarias. Por ejemplo, algunas preguntas que como docentes nos hacíamos en una zona de inestabilidad son ¿Cómo me conecto ahora a una clase online y por videoconferencia? ¿Qué contenidos enseñaré? ¿Qué herramientas, plataformas y estrategias debo usar? ¿Cómo puedo hacer frente a tantas listas de recursos? En zona de aprendizaje, preguntas como ¿Cómo le va a mis alumnos? ¿Cómo podemos conectarnos e interactuar mejor? ¿Qué vale la pena aprender? ¿Cómo diseñaré un aprendizaje atractivo? ¿Cómo puedo equilibrar las experiencias con y sin pantalla? ¿Cómo evaluaré el aprendizaje y el bienestar de mis estudiantes? Preguntas de la zona de crecimiento ¿Qué están aprendiendo? ¿Quién tiene dificultades? ¿Qué habilidades ayudaron más a mis estudiantes? ¿Cómo puedo desarrollar estas habilidades? ¿Cómo puedo garantizar el bienestar y el aprendizaje de mis estudiantes? Características del aprendizaje del futuro inmediato Los cambios que se están produciendo son consecuencia de la interacción de diversas variables. Estas van desde la transformación de los valores estables que han imperado en la sociedad postindustrial Donde los principios de autoridad y del saber eran perfectamente ubicados y reconocidos en personas e instituciones Hasta la progresiva democratización de la sociedad y sus instituciones La feminización social Las nuevas voces de los países emergentes La inversión del excedente cognitivo de las personas para la creación y la colaboración La búsqueda de nuevos modelos de gobernanza O la progresiva tecnologización En esta situación, los escenarios formativos y la forma de acceso a la información están cambiando Al respecto, la siguiente imagen señala algunas características que marcarán el aprendizaje en un futuro próximo Hablamos de un aprendizaje más abierto Donde va a ser fácilmente compartido y vamos a poder acceder a diversos contenidos y materiales y actividades, etc. Hacia un aprendizaje social y colaborativo Donde se dé mayor importancia cada vez más al aprendizaje colaborativo y social A la mezcla de lo real y lo virtual Y aquí intervienen tecnologías como el X-Reality, por ejemplo Donde independientemente de donde se encuentra el estudiante Puede sumergirse experiencias inmersivas Lo visual Suele ser cada vez también más importante Por ello, como docentes digitales Tenemos un rol muy importante de elaborar contenidos Que se vean atractivamente visuales a través de recursos Que ayudan a ese trabajo La descontextualización y ubico Es decir, el aprendizaje se va a dar en cualquier lugar En cualquier momento donde esté el estudiante Lo personalizado Es como logramos identificar las necesidades, debilidades y fortalezas De cada uno de mis estudiantes Y como yo respondo a atender esas necesidades Que son personales de cada uno de ellos Obviamente la tecnología ayudará para este propósito Para lograr una automatización personalizada Lo móvil Ya los dispositivos móviles Es parte de los recursos De cada estudiante y de cada docente Así que debemos pensar también En que nuestros contenidos En que la experiencia de aprendizaje del estudiante Pueda desarrollarse desde los dispositivos móviles Y es enredado Porque hablamos de tecnologías Hablamos de didáctica Hablamos de muchos aspectos Pero que en esa mezcla Pues se genera una gran oportunidad De entender y fundamentar Por qué es importante hablar de competencias digitales No sólo como una práctica Que se restrinja al uso procedimental de la tecnología Sino a cómo se enriquece con la pedagogía Y con los contenidos Para generar aprendizajes significativos Escenarios futuros del aprendizaje La profesión docente que conocemos se vuelve obsoleta Juan Domingo Farnós Nos comparte una serie de aspectos a considerar en este análisis El rol del docente tradicionalmente ha sido la figura de autoridad en el aula Desde el punto de la capacidad intelectual y del poder El docente era visto como el depositario del conocimiento Y su rol era el de llenar las mentes de sus estudiantes Con su conocimiento Y entonces luego lograr que los estudiantes Regurgitaran ese conocimiento en el proceso de evaluación Esta es la forma en que muchos de nosotros fuimos enseñados Y como en muchos casos Algunos todavía enseñamos Después de todo Los estudiantes son más fáciles de controlar Cuando están sentados en sus asientos O detrás de la máquina Escuchando una clase expositiva Diversas investigaciones Como de John Hansen Norton Wilbur St. Holtz Ringtaf Y Wire Muestran que el método de enseñanza tradicional No contribuye al aprendizaje efectivo Y no utiliza el potencial de la tecnología De hecho, muchos creen Que una buena herramienta puede ser inútil Si no es integrada dentro de estrategias efectivas de enseñanza No podemos enchufar a los estudiantes No podemos enchufar a los estudiantes a una herramienta de la mente Y esperar que trabajen sin nuestra guía y apoyo De este modo queda Que el docente La decisión de pensar más allá de las formas tradicionales de enseñanza Y de diseño de las clases Y en liderar experiencias de aprendizaje Que se enriquezcan De la tecnología Que apoyen el pensamiento basado en la indagación En esta gráfica observamos, por ejemplo Que la tecnología en la educación está generando impacto A nivel curricular Porque apoya el constructivismo Permite múltiples maneras de explorar y comunicar La conexión con el mundo real Y también permite incluso A pensar en currículums mucho más personalizados Desde el rol del docente El docente ahora Pues debe ser un diseñador de aprendizaje Un diseñador de experiencias de aprendizaje Experto en audiencia Experto en currículum Y experto en procesos Y por el lado del estudiante Aprendices activos Consumidores inteligentes De tecnología Funciones de las tecnologías digitales en la docencia Como docente Se debe ser consciente De que las funciones Que las tecnologías digitales Pueden cumplir en la educación en general Y en los procesos de enseñanza Aprendizaje en particular Son diversas A continuación Presentamos algunas de ellas Transmisoras de información y contenidos curriculares Evaluadora de los contenidos y competencias de los estudiantes Recurso Recurso para la motivación Recurso para la motivación de los estudiantes someras Documentos de análisis a la realidad Favorecedoras De la adquisición de la competencia digital del estudiante la potenciación de la realización de prácticas simuladas por los estudiantes, los instrumentos para la implantación de innovaciones educativas, los recursos para establecer acciones formativas independientemente del espacio y el tiempo en el cual se encuentran los estudiantes y el docente, los materiales para facilitar el aprendizaje colaborativo, los recursos para la formación de comunidades virtuales de aprendizaje, los instrumentos para el desarrollo de la creatividad de los estudiantes y muchísimas otras funciones que las tecnologías hoy en día pueden apoyar a la educación en general. Selección de las tecnologías digitales en la docencia Hay que señalar que en la selección de las tecnologías digitales, el docente debe contemplar una serie de elementos. Su selección debe hacerse teniendo en cuenta los objetivos, competencias y contenidos que se desea alcanzar y transmitir. Las predisposiciones que el estudiante y el docente tengan para condicionar los resultados que se obtengan y en consecuencia debe ser uno de los criterios que se han de movilizar para su puesta en acción. Contemplar las características de los receptores, edad, nivel sociocultural, etc. El contexto instruccional y físico es un elemento condicionador, facilitando o dificultando su inserción. Las diferencias cognitivas entre los estudiantes pueden condicionar los resultados que se pueden alcanzar y las formas de utilización. Las tecnologías digitales deben propiciar la intervención sobre ellas. Sus características técnicas y sus parámetros de cualidades son una dimensión que debemos considerar. En la medida de lo posible, seleccionar tecnologías que permitan la participación del profesor y del estudiante en la construcción de los mensajes y de los contenidos. Analizar los mensajes contemplando no solo su capacidad como canal, también las características de los mensajes que transmite y sobre todo contemplando los valores transferidos. Sus cualidades técnicas, facilidad y versatilidad también deben ser contempladas al momento de seleccionar tecnologías. Seleccionar tecnologías que sean de fácil utilización, que consuman menos ancho de banda, porque no todo el mundo dispone de las mismas condiciones de infraestructura tecnológica. Seleccionar tecnologías que puedan relacionarse y combinarse con otras, entre muchos otros criterios que podemos considerar en este aspecto. Aplicaciones de las tecnologías digitales en la docencia. Es importante que las tecnologías se utilicen no solo para transmitir información, sino que el docente indague nuevas posibilidades de utilizarlas poniendo en acción estrategias diferentes de utilización, como las siguientes. Visionado por parte del estudiante de películas, reportajes o grabaciones, respecto a las cuales debe de responder en base a una serie de cuestiones. Grabar exposiciones realizadas por los estudiantes y que las tengan que subir a la plataforma virtual. Exposiciones por el estudiante de grabaciones que incluyan presentaciones sobre el contenido de la asignatura que debe subir a la web o a la plataforma virtual. Búsqueda de información en internet sobre un tema o personaje y compartir esa información localizada en una red social creada para el grupo. La utilización de herramientas de la denominada web 2.0 para la realización de líneas de tiempo o mapas conceptuales. Podemos crear entornos personales de aprendizaje por parte de los estudiantes, la grabación de la realización de la simulación de un juicio, la grabación de la realización de entrevistas de trabajo, la grabación de la realización de presentaciones de proyectos. Podemos facilitar una colección de tecnologías digitales para utilizar, por ejemplo, la metodología de aprendizaje basada en problemas. Podemos facilitar una colección de tecnologías digitales para utilizar la metodología de estudio de casos, favoreciendo de esta forma que el caso tenga mucho más realismo. Podemos aplicar la metodología del Flipped Classroom, podemos aplicar estrategias de gamificación, podemos utilizar simuladores para la realización de prácticas por parte del estudiante. En definitiva, tratar de apoyarse de las tecnologías digitales para hacer sus clases mucho más activas, participativas y motivadoras para los estudiantes. Cambio de enfoque TIC, TAP, TEP Muchas son las preguntas alrededor de qué y cómo enseñar dentro de la era digital. La vía fácil es trasladar lo presencial a lo digital, pues se termina promoviendo esa ley del menor esfuerzo, que es tan convocada por algunos y que se acomoda con facilidad en el cerebro. Sin embargo, ¿por qué se olvida rimar con las TAC y las TEP y solo nos limitamos a hablar con las TIC? Sí, así es. TIC, Tecnologías de Información y Comunicación. Incluso ha evolucionado muchas de esas tecnologías a lo que denominamos tecnología digital. Debe tener un cambio de enfoque hacia las TAP, hacia las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, y éstas hacia las TEP, las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Las TIC, pues son herramientas procesadas a través de dispositivos electrónicos e informáticos, que en este caso buscan complementar, enriquecer y transformar la educación. Estos instrumentos facilitan el acceso a la información, disminuyen las brechas y propenden un aprendizaje constructivista y significativo. Las TIC, además de favorecer la conectividad, deben ser flexibles, versátiles e interactivas, pues solo a través del cumplimiento de ese triángulo podrían facilitar las adecuaciones necesarias por parte del estudiante y del docente. Las redes sociales, por ejemplo, a diferentes canales de YouTube, las presentaciones de PowerPoint, las hojas de cálculo, los podcasts, los blogs, etc. Son ejemplos básicos de las TIC y que con seguridad muchos de nosotros ya los han utilizado. En el contexto educativo, las TIC o tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, a diferencia de las TIC, nos direccionan a un uso más pedagógico y formativo. Buscan llevar esta experiencia más allá del manejo informático o técnico a la implementación en pro de la adquisición de conocimiento y aprendizaje. Para introducir de forma efectiva las TIC en nuestros sistemas educativos, podemos tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, la actualización constante de conocimientos, de habilidades, de procesos y estrategias sobre los contenidos cognitivos y metacognitivos. Ver la enseñanza como un proceso complejo de continuo cambio y para toda la vida, esto es, la generación de entornos virtuales de aprendizaje. Y la transformación del rol docente y del estudiante. Estos aspectos se dan de cómo se afecta el rol docente desde su práctica, teniendo que las estrategias utilizadas en la educación presencial resultan en su mayoría ineficientes al realizar su transposición hacia una educación más digital. Es decir, este cambio del TIC en el TIC en el TIC, pues, emerita un cambio del rol del docente. Y justamente este curso tiene entre sus propósitos cambiar ese chip. Las TEP, en cambio, que son las tecnologías para el empoderamiento y la participación, van más allá de la comunicación, construyen tendencias y transforman entornos personales de aprendizaje, estimulan la autonomía del estudiante y proporcionan un nuevo modelo pedagógico que promueve la creación de un currículo en que las herramientas digitales se transversalizan para que este aprendizaje pueda utilizarse dentro y fuera del aula de clase. A partir de estas, la escuela virtual o digital promueve en los estudiantes el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, constructivo y responsable. Las TEP, entonces, brindan el espacio en el que convergen los métodos de enseñanza, los modelos pedagógicos, los contenidos, las didácticas, que en últimas son el fin del proceso educativo para proyectar los aprendizajes, la educación para el empoderamiento y la reflexión. Roles del docente A esta altura del debate educativo, hay certeza que ni las tecnologías son la panacea para los problemas educativos, ni la educación puede seguir de espaldas a los cambios que ocurren a su alrededor. Este aspecto hace que el rol que debe desempeñar el docente cambia sustancialmente, adquiriendo un papel más dinámico, el docente como facilitador de los aprendizajes y no tanto de mero transmisor de contenidos. En este gráfico observamos algunos de los roles más significativos que debe adoptar el docente en estos tiempos de aprendizaje digital. En los nuevos entornos, el docente debe perder su papel de transmisor de información, ya que son las tecnologías quienes van a ampliar la información hacia los estudiantes. Además, se debe tener en cuenta que la información está deslocalizada de los lugares cercanos a los estudiantes y de su profesor más inmediato, sin olvidar que adquirirán más importancia los contenidos abiertos. Ahora bien, ello no significa que el docente deje de ser una persona significativa en todo lo referido a la información. Por el contrario, las nuevas tecnologías van a llevarlo a que desempeñe nuevas funciones relacionadas con esta, que irán desde buscar información en la red para adaptarla a las necesidades generales de sus estudiantes o a las necesidades demandadas concretas que a la hora de la evolución del proceso de aprendizaje se vayan presentando. De la misma manera, el docente debe convertirse en diseñador de situaciones de aprendizaje o experiencias de aprendizaje, facilitador del aprendizaje, generador de habilidades de asesoramiento y propiciador de transferencias de aprendizaje en situaciones que deberán de girar en torno al estudiante. Dicho en otros términos, el docente se convertirá en un facilitador del aprendizaje desde la perspectiva donde lo importante no será el entorno en que se produzca, sino que el mismo se encuentre a disposición del estudiante para que éste llegue a aprender. Ello implica que desempeñe diferentes cuestiones, como son diseñar experiencias de aprendizaje para sus estudiantes, ofrecer una estructura inicial para que los estudiantes comiencen a interaccionar, animar a los estudiantes hacia el autoestudio o el autoaprendizaje, o diseñar diferentes perspectivas sobre el mismo tópico. ¿Y qué estrategias educativas proponemos? Pueden surgir diversas ideas, pero en este módulo planteamos tres estrategias. La gamificación, la clase invertida y el TIPAC. Gamificación La idea principal de la gamificación no es la de crear un juego, sino la adaptación al contexto educativo a través de sistemas de puntuación, recompensa y objetivo, los cuales logran que los estudiantes se motiven, se involucren, se comprometan, se esfuercen en el desarrollo de actividades. En estos ambientes gamificados, el objetivo o el fin no es el juego en sí mismo. El juego es el medio, nunca debe ser el fin. Esta es la gran diferencia respecto a los videojuegos o a la ludificación. Con la gamificación, el juego se utiliza como motivación para conseguir un propósito que va más allá de la experiencia del juego en sí. La idea principal, entonces, de la gamificación es cómo convencemos a nuestro estudiante para que participe en el juego. Cómo logramos que haga la tarea o el producto académico mucho más atractivo, generando una especie de reto que genere persuasión, logrando que el estudiante adquiera la necesidad de superar las expectativas que cubren a éste. Consiste, por tanto, en introducir ciertos elementos y vivencias relacionadas con el juego en contextos no lúdicos, como es el caso del ámbito educativo. A la hora de diseñar un sistema de gamificación o cualquiera de los juegos que van a conformarlo, debemos tener en cuenta algunas técnicas que nos ayudarán a captar la atención del estudiante y mantenerlo motivado durante el proceso. Herramientas abundan. Tenemos diversas herramientas, incluso de acceso libre, que podemos aprovecharlo y utilizarlo hasta donde esa licencia nos lo permite. Tenemos herramientas como Quizzys, Mentimeter, Cahoot, Socrative, PRDec, Classcraft, Classdojo, Minecraft, entre otros. La clase invertida o el Flipped Learning. El segundo elemento a estudiar como parte de las estrategias docente para este cambio de rol es el conocido como Flipped Learning o Aula Invertida. Se apoya en la idea de dar la vuelta a lo que se venía haciendo hasta ahora, de manera que los estudiantes toman contacto con sus contenidos fuera de clase a través de materiales elaborados por el docente en diferentes soportes, fundamentalmente en video, y el tiempo de clase se utiliza para que los estudiantes interactúen y realicen actividades más participativas, como analizar ideas, debates, trabajos en equipo, etc. Todo ello apoyándose de forma acentuada a las nuevas tecnologías y con un profesor que actúa de guía. Donde se refleje con claridad aspectos claves a los que el docente debe prestarle especial atención a la hora de su planificación. Donde podemos destacar la reflexión sobre las actividades que el estudiante debe realizar en su espacio individual. reflexionar sobre las acciones que los estudiantes deben realizar en el espacio grupal y en la elaboración de los objetos de aprendizaje con los cuales trabajarán los estudiantes. Obviamente, tiene la gran ventaja, repito, en poder avanzar con esa transmisión de información y cognitiva y llevarlo incluso antes y que el estudiante venga al aula con conocimientos previos. Eso enriquece, eso ayuda a que podamos planificar sesiones de aprendizaje donde, pues, puedan ser mucho más efectivos. La tercera estrategia que planteamos es el TIPAC. Es un modelo que resulta de la intersección compleja de los tres tipos primarios de conocimiento. El contenido, o CK, el pedagógico, PK, y el conocimiento tecnológico, TK. Estos conocimientos no se tratan solamente de forma aislada, sino que se abordan también en los cuatro espacios de intersección que generan sus interrelaciones. Por ejemplo, el PSK es el conocimiento pedagógico del contenido. El TCK es el conocimiento tecnológico del contenido y el TPK, el conocimiento tecnológico pedagógico. Con todo esto, pues, tenemos que lograr en intersectar esas tres en lo que se denomina el conocimiento técnico pedagógico del contenido, o TIPAC. Este TIPAC, pues entonces, define una zona significativa y eficiente de enseñar con tecnología que supera el conocimiento aislado de los distintos elementos, contenido, pedagogía y tecnología de forma individual. Requiere una comprensión de la representación de conceptos usando tecnologías de las técnicas pedagógicas que usan tecnologías de forma constructiva para enseñar contenidos, de lo que hace fácil o difícil aprender, de cómo la tecnología puede ayudar a resolver los problemas del estudiante, de cómo los estudiantes aprenden usando tecnologías, dando lugar a nuevas epistemologías dando lugar a nuevas epistemologías del conocimiento o fortaleciéndolas ya existentes. Obviamente, nos plantea un reto muy importante y muy interesante de cómo mis conocimientos de los contenidos de mi materia y mis conocimientos pedagógicos y mis conocimientos tecnológicos pueda diseñar experiencias de aprendizaje que aproveche lo mejor de estos tres elementos. Ejemplo de aplicación Te invitamos a diseñar una sesión de aprendizaje con tus estudiantes aprovechando la integración propuesta del T-PAC, conocimiento tecnológico pedagógico del contenido. Autoevaluación de lo aprendido ¿Cuál de las estrategias educativas de docencia digital planteadas en esta presentación te animas a empezar a incorporar en tu práctica docente? ¿Por qué? ¿Qué oportunidades y dificultades encuentras en ella? Anímate a compartir estas cuestiones para ir reflexionando. Cierre El rol docente como la conocíamos se vuelve obsoleta. Estamos viviendo momentos de profundos cambios a consecuencia de la modernidad líquida. El aprendizaje digital del futuro inmediato viene caracterizado entre otros porque es abierto es social colaborativo está descontextualizado y es ubicuo es personalizado es móvil el docente debe incorporar un cambio de enfoque de utilizar las TIC a pasar a lo que se llaman las tecnologías para el aprendizaje para el aprendizaje y estas hacia las tecnologías para el empoderamiento y participación el docente no es el centro del contenido y del conocimiento ahora se espera un rol de docente tutor se proponen algunas estrategias que debe incorporar el docente como la gamificación el flip de classroom y el diseño basado en el TIPAC de docente el docente y elau de docente de docente de docente del debate